Tras una larga trayectoria de trabajo de forjador de jóvenes deportistas y restauranteros, murió el pasado martes a los 80 años un personaje saltillense que fue todo un ícono y referencia en la ciudad. Don Chuy Guerrero Ortiz, dueño de las famosas Tortas Popeye, de las calles de Matomoros y Juárez, y sus hijos así lo recuerdan. Si lo pudiera describir en una palabra, trabajo, trabajo y sobre todo el amor al prójimo, ayudar a las personas más necesitadas. Ese fue el gran legado que nos deja y que esperemos seguir con esa misma idea para pues darle algo de lo mucho que los saltillenses nos han dado en esta bella ciudad. Mi padre siempre nos enseñó a ser honestos, la honestidad, el amor y sobre todo él nos distinguió, pobres y ricos, él siempre compartió lo mucho o lo poco que tenía. Don Chuy y su esposa Doña Socorrito tuvieron 17 hijos, de los cuales le sobreviven 12, 9 mujeres y 3 hombres, con una descendencia de 63 nietos, 37 bisnietos y 4 tataranietos, originarios de San Pedro de las Colonias Coahuila, de una familia de 18 hijos, de los cuales ahora únicamente queda Don Ricardo Guerrero Ortiz, descanse en paz Don Chuy Guerrero, el famoso Popeye. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.